Bueno pues vamos a hacer el mismo ejercicio que antes, el del intercambio de variables, antes lo hemos hecho haciendo el paso de parámetros por valor y ahora vamos a hacer el paso de parámetros por referencia y aquí viene lo interesante, haz visto que antes hemos aprendido que en el paso de parámetros por valor el intercambio de valores se hace solamente en la función y no en los valores originales. Bueno pues en este caso vamos a hacer lo siguiente, este printf lo vamos a mostrar aquí y esto implica algo y es que estamos obligados a que el cambio que se haga aquí afecte a estas variables en eso consiste el paso de parámetros por referencia, que tú desde aquí puedas hacer referencia a estos valores y desde aquí controlar estos valores aunque estén en diferente ámbito ¿Cómo hacemos eso? Hay dos métodos, uno es el que vamos a ver en este vídeo, el primer método que vemos ahora es este, le pasamos el valor, le pasamos las variables a y b, pasamos los valores y los almacenamos no en valores, no en variables sino en zona de memoria, ahí de esa forma recogemos la zona de memoria en la que estamos accediendo de esa forma aquí al pasarle a no la almacenamos en una variable sino que la almacenamos en una zona de memoria y que significa eso, que cuando aquí operemos con a estamos operando con la zona de memoria que administra esta variable, de modo que aquí estamos cambiando los valores y estamos gestionando esta variable aunque sean diferentes ámbitos, porque esta es una función independiente de esta, son diferentes ámbitos pero estamos accediendo a ellos, de esa forma permite que aunque el printf sea aquí, aquí ya se ha hecho el cambio que se hizo en esta función, porque hicimos el paso de parámetros por referencia, mandando el valor y almacenándolo en zona de memoria, a20, b29 tiene que salir invertido, a99, b20, ¿viste como así funciona? Pues eso es todo, en el siguiente vídeo vamos a ver como se hace el paso por referencia con el segundo método.